¡Suscríbete al canal! Tenemos que tener sumo cuidado al hacer maniobras en la carretera porque este no fue un accidente aparatoso en donde se ha ido a algún barranco profundo, simplemente fue la cuneta, si usted se da cuenta, quizá él quiso aorillarse y se salió de la cinta asfáltica y está la cuneta muy pronunciada y allí fue donde perdió el control de la parte trasera del camión, del tráiler. Afortunadamente la cabina queda en perfectas condiciones sobre la cinta, bueno, afuera de la cinta asfáltica, pero condiciones normales, no vuelca. Así que el piloto se salva, es un accidente leve, pero al fin y al cabo accidente, cualquier accidente puede complicar la vida de una persona, no solamente en una persona herida, sino también provocar incluso la muerte. Recuerde usted que un accidente, por leve que sea, puede traer un golpe en la cabeza y quitarnos la vida.